El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Morelos, Cuáctemoc Blanco Bravo, no está solo y que tiene el apoyo del gobierno federal. Al inicio de la conferencia matutina de este viernes, la cual se llevó a cabo desde Cuernavaca, Morelos, el mandatario indicó que en estos momentos Blanco Bravo enfrenta en su administración grupos de intereses creados. Por su parte, durante su intervención, Cuáctemoc Blanco le agradeció al presidente el apoyo que le ha dado en lo que va de su administración. Le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos, estamos trabajando de manera coordinada, no está solo, porque como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados. Hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en lo político. Y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco. Por eso estamos aquí para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al gobernador del estado de Morelos.